Hoy siento que me muero sin tu amor Y me duele el corazón Yo no puedo más con ese amor Yo no puedo más con ese amor Hoy de nuevo jugaron con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre me queja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor La atracción que tú me hiciste Me partió el corazón como pudiste Me lo arrancaste sin razón y lo llenaste de dolor ¿Acaso no sentiste ese amor? Ya no recuerdas las canciones dedicadas a inspiraciones Grabadas esta promesa romántica se titulaba y yo Como un tonto enamorado, como un bobo encegado Y ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme, siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Nunca pensaste en que mis letras hablarían, que mis canciones sonarían en cada esquina la escucharías No imaginaste que yo volvería y con un nuevo álbum en la cima llegaría Gracias a Dios y a mi familia, gracias a todos los que escuchan esa melodía Y ahora encuentro inspiración en un amor que era fantasía Hoy de nuevo jugaron con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre me queja un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte el amor Ay, ¿por qué será? Cuando voy a enamorarme, siempre pierdo Ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Directamente Desde 420 Music Para tu corazón Yende La esperación Autoestudios Madre en Perú Sentimiento peruano